¿Cómo ha impactado la cuestión de la leche de granizo? Si te tocaba perdías todo y si no te tocaba tenías la suerte. A medida que empezó a trabajar la leche de granizo, las pérdidas se fueron suavizando. Eso es imposible decírselo al que perdió todo en una manga de piedra. Pero hemos atacado más de 153 tormentas, hemos tenido las bengalas disponibles, cosa que no es menor. Estamos comprando aviones y además estamos tratando de buscar financiamiento para poner malla de granizo, que es lo que resuelve definitivamente la verdad, es que ha sido un año muy malo en lo climático y eso ha generado mucha pérdida de cosecha. En especial, más que todo por el granizo, más que todo por la helada. La helada ha sido más dañina que el granizo. Entonces ahí hemos estado trabajando y hoy en la Cámara de Comercio y con el Intendente hemos estado viendo las líneas de crédito blanda que hemos puesto a disposición, con tasas casi de, con tasa cero, hasta 48 meses para ayudar a los productores. Y bueno, lo demás es lo que podemos hacer del Estado. La verdad que no podemos definir si va a llover o caer piedra, porque permanentemente se está haciendo auditoría. Y vuelvo a decir, el sembrado de nubes comparado con el 2015 aumentó por lo menos en un 30-40%. Es decir, ha habido más tormentas y ha habido más efectividad en el proceso de sembrado. Pero esto es climatológico. Muchas veces nos levantamos diciendo que va a haber un hermoso sol y a la noche está lloviendo. Entonces las ciencias no son exactas y en eso estamos trabajando. Lo que no falta es insumo, lo que no falta es plata para pagar los proveedores, lo que no falta es resolver los problemas con los pilotos que tienen problemas gremiales, lo que no falta es voluntad del gobierno porque el sistema funcione. No es la solución la lucha del granizo. Porque si no, la solución es que podamos tener un buen seguro agrícola. O sea, ese proyecto de ley está en legislatura y se está discutiendo. Pero para que alguien quiera participar en el seguro, una aseguradora, tenés que darle contingencias limitadas. No como era antes, que no había ni siquiera contingencias limitadas, porque no había lucha del granizo directamente. Entonces eso nos va a permitir que de a poco vayamos a pasar a un sistema de seguro y a un sistema de inversión en malla. De hecho, el gobernador, conmigo en Washington, le presentamos al BID un proyecto que tiene por objeto financiar tres cosas. El riesgo intrafinca, que es un problema al agua. Dos, el tema de la malla antigranizo. Y tres, todo lo que tenga que ver con la mejora de diversificación para aquellos sectores productivos que no son viables porque o no tienen tamaño, no tienen producto. Eso no pasa mucho en el sur, gracias a Dios y gracias a que ustedes están en una zona muy rica en lo productivo, pero sí en otras zonas como la zona este de la provincia.